El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. La fe tiene un lenguaje. Uno puede oír la fe salir de la boca de la gente, oír el temor, oír la preocupación, duda e incredulidad salir. La fe tiene un lenguaje. Hebreos 4, 14 dice, retengan su confesión de fe en él. Por cuanto tenemos un sumo sacerdote, quien ya ha ascendido y pasado a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, seamos firmes en nuestra confesión de fe en él. ¿Cuál es su confesión? Es lo que dice y sale de su boca, lo que declara con sus palabras. Cuando hay fe, uno no ora para que Dios trate con el problema, y al salir a comer, habla y habla del problema como si siempre lo tendría. Y déjeme sentarme aquí por un rato y decirle alguna cosita. A veces me tengo que sentar. Ok, ¿están listos? Tengo que ser una mamá ahora mismo por un minuto. Niños, si usted quiere algún día ver su fe trabajar, va a tener que totalmente dejar la pena propia. Porque para muchos de ustedes, la razón por la cual hablan de las cosas que hablan es porque siempre quieren que alguien sienta pena por ustedes. Y dicen, bueno, Joyce, será malo desahogarse o recibir consuelo de una amiga. No, pero si tiene que hacerlo, hágalo una vez, sáquelo y siga adelante. No lo haga su misión en la vida. Amén. ¿Y cuántos ven que si uno ha orado y realmente hemos orado en fe, estamos esperando en Dios, creemos que Él está orando, entonces por lo menos, si va a hablar del problema, hablemos de Él en una forma que suene, como que pensamos que Dios está en esto y que va a hacer algo. No hablemos en una forma que va a tratar de que la gente sienta pena por uno. Amén. La fe tiene un lenguaje. Yo creo que Tú estás obrando, Dios. Creo que Tú estás obrando. Yo creo que estás obrando en mis hijos y creo que Tú estás trabajando en esto. He orado, has oído mi oración, tengo la palabra en que basarlo y rehúso creer que Tú no seas fiel y veré finalmente el resultado de mi fe. Amén. Sí, nos agotamos. Sí, nos cansamos. Sí, y hay días difíciles, por eso es que nos necesitamos y necesitamos eventos donde estar juntos y buena música. Y necesitamos una buena iglesia y buenos amigos, porque hay mucha basura que está siempre adrenando a uno. Necesitamos personas que nos edifiquen. Y la fe no se basa en lo que vemos, pensamos o sentimos. Segunda de Corintios 5, 7. Vivimos por fe y no por vista, pues caminamos por fe. Regulamos nuestras vidas y nos conducimos por convicciones y creencias con respecto a la relación del hombre y Dios y las cosas divinas. Con confianza y santo fervor, por esto caminamos, no por vista ni apariencia. Sabe, amo la historia de Abraham y no tomaré tiempo para ir a Romanos 4 y leérselo, pero amo el hecho de que él no ignoró sus circunstancias, él las vio, pero no caminó por ellas. Abraham estaba creyéndole a Dios por un heredero, pero era totalmente imposible en lo natural para él y Sara dar a luz a un hijo, porque ambos eran simplemente muy viejos. Hace rato habían pasado esos años de dar a luz a los hijos, pero Dios prometió. Dios había prometido. Y la Biblia dice que ni duda ni incredulidad le hicieron titubear de la promesa de Dios. Nadie puede prometer que la duda e incredulidad no vendrán. Por eso es que el poder de Dios en nuestras palabras es tan importante. El minuto que llega la duda, ¿por qué no abrir la boca y decir, yo no creo eso, yo confío que Dios está orando? La mejor forma de interrumpir un mal pensamiento es decir algo positivo. Yo quiero que miremos en Lucas 5, los primeros cinco versos. Es un recuento de algunos discípulos pescando y actualmente le saco mucho. He derivado muchos buenos sermones de estos versos. Y sucedió que mientras las personas se apiñaban sobre Jesús para oír el mensaje de Dios, Él estaba de pie junto al lago de Genesaret, mar de Galilea. Así que vea el cuadro de Jesús en pie a la ribera del lago. Y Él vio a Dios barcas que estaban cerca del lago, pero los pescadores se habían salido de ellas y estaban a la orilla lavando sus redes. Y al entrar en una de las barcas, la que le pertenecía a Simón Pedro, Él pidió que la alejaran un poco de la orilla. Y aún para eso hay una razón por la cual lo hizo, sin entrar en detalles, pero se convirtió en un sistema de sonidos y se ubicaban en el lugar correcto, en el agua. Y el agua condució el sonido a la gente. No tenían la clase de micrófonos de hoy, pero a veces se alejaba un poquito en el agua y predicaba desde la barca. Él se sentó y continuó enseñando a la multitud desde la barca. Verso 4, Y cuando Él terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, Salgan a lo profundo del agua y bajen sus redes para la pesca. Quiero que vean esto. Y Simón Pedro le contestó, Maestro, hemos laborado, trabajado, toda la noche estamos exhaustos. No pescamos nada en nuestras redes. Y antes de ir al próximo verso, ¿qué es lo que Pedro dice? Salgan aguas profundas. Señor, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Hemos estado ahí toda la noche. Los peces no están cayendo. Los pescadores pescaron toda la noche. Están exhaustos, sin dormir, cansados. Lavar las redes es un trabajo enorme. Y si obedecían a Dios, había que volver a sacarlas, volver a salir al agua, volver a ensuciarlas de nuevo. Están contemplando más trabajo y dijo, Eso no va a funcionar. Estamos exhaustos, cansados. Ya lo hicimos. Y en esencia, ¿qué decía Pedro? Eso no va a funcionar. Y yo no tengo ganas de hacerlo. No es buena idea. Pero basado en tu palabra, yo bajaré las redes de nuevo. Pero en tu palabra, yo bajaré las redes de nuevo. Él no tenía ganas, no quería. Él ni siquiera pensaba que iba a funcionar, pero porque Dios lo dijo. Él puso su fe en eso. Y si usted lee el resto de esto, ahí dice, cuando hubieran hecho esto, encerraron una gran cantidad de peces. Tanto de hecho que sus redes se rompían. Y tuvieron que llamar a otros socios que estaban en sus barcas a venir a ayudarles a subir la pesca. No base cuánto tiempo le va a creer a Dios en lo que ve, piensa o siente. Número seis. Nos falta largo por recorrer. Dave ya me dijo, yo sé lo que vas a hacer. Cubrirás lo más que puedas y luego leerás el resto. No les va a interesar mucho acá, así que voy a leerlo rápido. La fe solo opera con paciencia. Ay, perdón. Hebreos 6, 11 y 12. Pero sí, fuertemente y asiduamente deseamos que cada uno muestre la misma dirigencia y sinceridad hasta el final. Realizando y disfrutando de la plena seguridad y desarrollo de su esperanza hasta el fin. Y sabe, hay un comienzo de la fe. No es tan malo cuando decide, voy a creer a Dios por esto. Eso es medio chévere. Sí, siento esperanza. Hay una respuesta y yo voy a creer a Dios. Pero luego pasa el día 2, 3, 4, 5, un año, año 2, 3, es 10 años, 12 años, 15 años, y no se ve mucho aún. Y si solo comenzara acá y dijera, yo voy a creer a Dios. Adelanta todo esto y llega la etapa del cumplimiento. ¡Guau! Qué vida tan emocionante, ¿eh? Pero no solo se experimenta un principio y un final sin un punto medio. Y muchos de ustedes hoy están en medio de algo. Y no es tan divertido. Y tiene que ser paciente. Y la paciencia no es de esperar. Todos vamos a esperar, nos guste o no. La paciencia es cómo actuamos al esperar. Es cómo nos comportamos al esperar. Así que espere con expectación. Usted puede esperar con una buena conversación. Puede esperar y pasar su tiempo haciendo una bendición a otro. Eso es algo chévere de hacer. Vamos a llegar a ese punto en un minuto. O quizás podemos, bueno, es que ya me voy a rendir. Es que ya no puedo hacer esto. Me voy a rendir. Eso no funciona. Entonces tendrá que regresar y empezar de nuevo. Ok, Dios, voy a orar en fe. Y creo que tú puedes con esto. Pasan dos meses y es que no soporto esto más. Yo no sé por qué. Eso toma tanto tiempo. Yo me voy y lo dejo. Entonces tendrá que ir hasta el principio y comenzar de nuevo. Vaya, me están escuchando aquí. ¿Y qué tal por allá arriba? Yo los veo hasta mero atrás en los asientos. Digo, hay personas hasta en las vigas. Mire eso, hasta allá arriba contra la pared. ¿Cuántos de ustedes oyen lo que digo allá arriba? Yo tengo la tendencia a mirar a la gente abajo, pero yo sé que están arriba. Amén. Yo sé que ahí están. Pero vean, las buenas nuevas son que aunque yo no sepa que están ahí, Dios sabe que están. Eso estuvo bueno. Es un gol para Dios. Gracias. Paciencia. Hebreos 6.15 Y sucedió que él, Abraham, habiendo esperado y perdurado pacientemente, realizó y obtuvo en el nacimiento de Isaac la garantía de lo que Dios había prometido a él. Abraham esperó 20 años. José estuvo en prisión 13 años por algo que él ni siquiera hizo. Es divertido cuando uno tiene el sueño. José tuvo un sueño, se emocionó, abrió la bocota a sus hermanos, se metió en un orgullo y dijo, vaya, vaya, se van a postrar a mí. Fue al papá. Oh, usted también se va a postrar, papá. Él ocupaba un viajecito, una leccioncita en el lugar remoto. ¿Verdad que? Algunos de ustedes ahora mismo están en el desierto de su vida, y sea que lo sepan o no, Dios está sacándole basura que tiene que salir antes de estar listo para recibir lo que Dios le prometió. ¿Cierto? Y no hay un punto en despreciar dónde están ahora. Mejor es que aprendan a disfrutar dónde están, camino a dónde van. Y dije que deben aprender cómo disfrutar dónde están, rumbo hacia dónde van. Ok. Número siete. La fe solo obra y es vigorizada por el amor. Y es una serie de diez partes esto. ¿Qué clase de caminar en amor tiene? ¿Cuánto estudia usted el amor? ¿Qué también conoce las escrituras del amor? ¿Cómo trata la gente? ¿Con cuánta gente está enojado? Yo oigo eso. Gálatas 5.6. Póngalo en la pantalla, por favor. La fe solo obra por el amor. Pues si estamos en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión cuentan para algo, sino solo la fe activada y vigorizada y expresada y obrando por el amor. Y déjeme decirle lo que estaba pasando aquí. Pablo estaba un poco harto con los gálatas. Siempre hablaban de la circuncisión sin circuncidarse. Yo soy mejor que usted, soy circuncidado usted, ¿no? Que los circunciden. Y pienso que Pablo decía, ya dejen de estar fastidiando de todas las reglas y reglamentos de la religión y ocúpense en amarse unos a otros. ¡Vamos! Es ridícula la forma en que diferentes denominaciones pelean y quisquillean y se rechazan. Porque no todos creemos exactamente de la misma forma. Bueno, ¿y quién está bien? Ninguno está 100% bien, ni yo, ni usted, ni nadie más. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos donde estamos y el fruto de nuestras vidas es más importante que lo demás. Pablo dijo, ocúpense amándose unos a otros. Porque la fe solo obra y es vigorizada por amor y no hay tiempo de explicarlo. Marcos capítulo 11, tenga fe en Dios, ore constantemente, al orar, crea, y si tiene algo contra algún otro, déjelo, suéltelo, sáquelo. Es hablar de la fe y ahora vemos una de las leyes de la fe. Si quiere que la fe opere, no podrá estar enojado. La fe solo opera por amor. Dios mío, tendrá que trabajar con el Espíritu Santo para tener un fuerte, vibrante, caminar en amor. Y no es fácil vivir cada día y quitarse de su propia mente y pensar agresivamente en lo que puede hacer por otro. Especialmente si tiene la fe hasta acá en la promesa de Dios y necesita victoria y ayuda en un área y espera y espera y espera y espera y espera y espera y trata de ser paciente, paciente, está cansado. Pero ahora hay una señora predicadora diciéndole que cierre la boca, que no tenga pena propia, sea positivo. Ay, estoy harto de esto y harto de aquello. Y yo digo, que mire, mientras espere, olvídese de usted y piense en otro. Y dice, ¿para qué vive esta conferencia? Así que finalmente puede ver su fe operar. Número ocho, la fe siempre reposa. Hebreos cuatro, los que han creído a Dios entran en su reposo. Y simplemente diré por mí, por usted, por otros, si digo que estoy en fe y estoy enojado, debería decir, bueno, ¿sabe qué? Mi fe es que sea un poco, porque si estuviera realmente en la fe, reposaría. Es interno ese reposo. Ese reposo que sabe que Dios está en control y que Él está obrando. La fe necesita ser desatada. Es una fuerza que está en su espíritu. Y debe de ser desatada. ¿La recuerdan cuando les dije al principio de la enseñanza que hubo un tiempo en mi vida cuando solo usaba mi fe para ser salva y para ir un día al cielo cuando me muriera? Yo no desataba mi fe en ninguna otra área. Yo no usaba mi fe para vencer o para ser sanada de mi abuso pasado. No estaba liberando mi fe para hacer algo para Dios. No estaba librando mi fe para ser usada por Dios, ni liberaba mi fe para creer por finanzas. Apenas teníamos lo básico siempre. Aunque Dave y yo habíamos diezmado desde el día que nos casamos, porque a él le enseñaron eso en la iglesia. Pero sabe, puede diezmar, diezmar y diezmar, y yo creo que obtendrá algún resultado. Todos, bueno, nunca nos ha faltado para pagar las cuentas. Y le cuento, si quiere entrar en el ámbito donde Dios lo quiere, libere su fe con sudar. La fe siempre produce resultados. Número 10. Siempre produce resultados. Si no se da por vencido en la fe, si la retiene y la tiene, ella producirá resultados. No puedo decirle cuánto tiempo tardará, pero producirá resultados. En Lucas 7.50, la Biblia dice, su fe le ha salvado. Vimos 908 personas ser salvas por la fe. Solo piensa en eso. Llegaron e iban rumbo al infierno, pero decidieron poner esa fe que ya tenían en Dios en lugar del mundo en ellos mismos. Decidieron arrepentirse de su viejo estilo de vida, darse vuelta en una nueva dirección y salieron aquí rumbo al cielo. Eso es un buen resultado de la fe. En Lucas 17.19, la Biblia dice, su fe ha restaurado su salud. Oh, quisiera tener tiempo para meterme en todo esto, pero déjeme le digo, si necesita tomar medicina, tómesela. Si necesita ir al médico, vaya, pero no haga eso sin confiar que Dios traerá sanidad. Yo no creo que hay medicina o ningún doctor que pueda ayudarnos si no tenemos fe en Dios para hacer que funcione. Jesús es nuestro sanador y creo que toda la sanidad viene de Dios. No hay sanidad aparte de Dios. Y aún la sabiduría que la profesión médica posee hoy la recibieron de Dios, y eso es bueno que se la dio o estaríamos todos muertos. Yo no voy al médico sin orar acerca de qué ver o no ver. No tome medicina sin antes orar que Dios lo bendiga y lo unja y lo haga funcionar. Sobre todo, confíe en Dios por su sanidad. Aun cuando la medicina no pueda, aun si el hombre no puede, Dios aún puede sanarle. Él aún es el hacedor de maravillas. Número 11. La fe nos protege de los dardos de fuego del enemigo. ¡Uh! Efesios 6 dice, levanten el escudo de la fe. Ahí no dice, arrastrelo detrás de usted. Vamos, tan pronto como el dardo de fuego nos ataca, lo primero que debemos decir es, confío en Dios. Confío en Dios. Creo a Dios. Libero mi fe y le creo a Dios. Número 13. 12. ¡Ja, ja! ¡Me descubrieron! Bueno, número 12. Recibimos todas las bendiciones de Dios por fe. Somos hechos justos con Dios por fe, justificados por fe, santificados por fe, redimidos por fe, perdonados por fe. Hacemos grandes cosas para Dios por fe. Si realmente quiere entender lo que se puede hacer por fe, lea en Hebreos, capítulo 11, donde nos habla de que por fe no edificó un arca. Por fe, Sara concibió un hijo. Por fe, Rabla Ramera obedeció a Dios y salvó a los espías cuando le pudo haber costado la vida. Hacemos cosas por fe. Hacemos cosas por fe y siempre hay una recompensa. Número 13. La fe crece e incrementa a medida que la usa. A medida que la usa, puede que se sienta ahora que solo tiene un poquito de fe. Dios mío, cuando empecé, toda la fe que tenía era para creer a Dios para no ir al infierno. Solo eso. Perdón de mis pecados y ayuda para ir al cielo. Era todo. Ahí estaba. Dios mío, yo no podía contar todo lo que ha cambiado en mi vida desde entonces hasta hoy. Pero cada una de esas cosas, he tenido que conocer la palabra para desatar mi fe en el área, estar firme, ser paciente, retener firme mi confesión, seguir siendo buena con la gente, confiar en Dios por el galardón y ¡guau! que sí he avanzado de donde estaba antes. Y dirá, ¿y cuánto tiempo lleva en eso? ¿Cómo 37 años? Ay, Dios mío, yo que me acabo de salvar. No, 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 no haga eso. Diga, gracias, Señor, que voy de camino. Gracias, Dios, voy de camino. Número 14. A veces la fe tiene que pelear. Primero de Timoteo 6, 12, dice, pelead la buena batalla de la fe. Primera de Pedro 5, dice, resistan al diablo desde el principio, parece firme contra él. ¿Qué quiere decir que la fe tiene que pelear? A veces, honestamente, tendrá que usar su fe para perseguir al diablo. Usted tiene poder y autoridad sobre todo el poder que el enemigo posee. Lucas 10, 19. Y oiga, antes de gritar, oiga, Lucas 10, 19. He aquí, les he dado poder y autoridad sobre todo el poder que el enemigo posee. El diablo solo tiene poder. Usted tiene poder y autoridad. Y la única autoridad que él tiene es la que usted le da. Amén. Esa es una serie de cuatro partes. Y número 15. Ja, ja, ja. La fe es la única cosa que conquista el temor. Y el temor es tan prevalente en el mundo hoy. La Biblia dice que en los últimos días los corazones fallarán por el temor. Uno oye aún de cristianos que han estado en el reino de Dios por largo tiempo hablando de cuán asustados están por las condiciones del mundo hoy. Bueno, yo no tengo temor. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé si siempre tendré todas mis lindas comodidades. Sé algo por qué asustarse es por toda la gente perdida. Y quiero seguir trabajando tan duro como pueda para que las buenas nuevas salgan. Y quiero estar informada y quiero hacer mi parte y no meter mi cabeza en la arena y actuar como si nada malo pasara. Y es que rehúso tenerle temor a eso. Porque si Dios le ha escogido y a mí para vivir en este día y hora, entonces se puede. Tenemos lo que se requiere. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.